¡Anda! ¡Un slime rojo! Sí. ¡Ah, mierdas! Al menos no... no viene ningún mod de slime de esos. ¿Un slime Madrid? Sí, que son gigantes. Y yo os pregunto, ¿por qué no puedo colocar un bloque de piedra así? ¿Por qué sí? Eh... no... Quiero colocar un bloque de piedra... Hombre, no puedes... en el Minecraft tampoco no puedes colocar bloques volando. Ya, hombre. Es obvio, pero... Es obvio, pero... Buen argumento. Sí. Muy creativo. ¡Bien! ¡Salta! Vale, fail. No sé lo que estás haciendo ahí, pero tampoco quiero saberlo, la verdad. Pues... intentando poner antorchas, pero... La verdad... A ver, aquí. Me voy para abajo. Abajo no hay mucha cosa, estoy cavando. Ah, déjalos. Que se diviertan. Tengo una poción. Ah, qué bien. Yo tengo cuatro. No lo sabía. Luego podemos hacer una mesa de alquimia. ¿Qué tienes? Sticky. Oh, qué guay. Sticky. Puedo convertirlo con... Con un gel pegajoso. Queda pegajoso. Creo que... No me acuerdo que creaba, pero algo... Algún proyectil pegajoso. También hay bombas. Mola. Ah, una cosa que vi con el otro personaje. Las granadas. Yo lo que quiero es un... Unas gafas. Voy a la wiki, de hecho, para ver cómo se hacen las gafas. Ah, y de paso, si puedes, mira lo del glow stick. A ver, ¿cómo se llamaba la wiki? Terraria wiki. Español, no, gracias. Busca en Google, que total, da igual. Gafas. Y eso que es un yellow. Vale, creo que lo he puesto... Claro, lo he puesto mal. ¿Qué pusiste, gafas en inglés? Venga ya. No, puse gafas con una g. A ver cómo se hacen. Vale. Necesitas dos... Ah, vale. Dos... Lens de estas. Yo tengo una. Y... Hombre, obvio. Glow stick. A ver, ¿qué es eso? De eso tengo yo. ¿Se pone junto? Sí, se pone junto. Es una forma de luz usable en Terraria. Sirve para hacer orbes de luz y pociones de luminosidad. Oh, mola. Tú no tienes una lens de esas, ¿verdad? Hola, pa. Acabo de tirar algo. No, tengo glow stick solo. Bueno, pues... No me tires tierra. Juega tierra. Voy a subir a por madera y a por otra lens. Creo que las tiran los ojos. Tú mientras sigue acabando, lo que sea. Lo que sea, claro. Por qué, ¿no? A ver. Na, 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 na. Na, 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 na. Para los que no lo saben, eso es el tema de Riven. El na, 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 na. Na, 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 na. Copyright everywhere. Batman. Oh, otra cueva. Bien. La Riff Cueva. Todo lo que haya aquí será para mí. Te he oído. Y Rivens. Era así nada. Te he oído. No, no me has oído. Ah, muérete. No. No me confundas. No, no, no. Uy, que me cae. Batman. Cuando yo lo digo es que no me has oído. ¿Y yo qué demonios hago colcando plataformas? Mierda. Estamos en horario de adultos. O digo de... Estamos en horario de niños. No se pueden decir esas cosas. Que me mata un de slime. Es verdad. Una noche que no estoy grabando a las 3 de la mañana. Qué raro. Ah, cómo cuesta subir aquí. Ah, ah, ah. Oh, 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 que me muero. No sería tan extraño. ¿Qué haces? Sí, pero por una vez en mi vida no quiero morir. ¿Eres un emo? Eh, no. Entonces, siempre quieres morir y ahora no. No, olvídalo. Hemos. Imagínate. Es... Que tiene la gente. Hay zombies en nuestra cueva. Genial. Blah. Zombies. Zombies muertos. Esos me los... Doble. Es... Esos me los como yo con patatas todos los días para desayunar. Qué asco. No, hombre, en serio. Yo me como ojos de esos. Ojos voladores. Están buenos. Saben a... Saben a gallina. A pollo. A pollo. Saben a pollo. Todo sabe a pollo. En verdad, sí. Cuando alguien le pregunta, o sea, ¿qué sabe? No sé qué. Saben a pollo. Vamos, ojos. Venid a mí. Come at me, bro. Ven a la descripción. Ven aquí. Hostia, qué bonita. Te salió ahí. No veo ningún ojo por ahí. Venid a por mí, chicos. Cobardes. Bueno. Todos cobardes. Oh, más cueva. Vamos, cogedme. Todos. Bah. Ojos. Eso es lo que creo que es. ¿Eh? Nah, cosas mías. Estoy hablando para mí mismo. Oh, soy pro. No. Sí. Yo tengo plata y tú no. Yo tengo plata también. Es mentira. Fine. Vale. Sabes que te escucho, ¿verdad? No. No me escuchas. Eso también es mentira. A ver, ¿tengo una mesa? No, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos mesa? Teníamos una mesa antes. Va, voy a coger árboles. ¿Eh? ¿Quién la robó? Era Herobrine, el fantasma. ¡Hostias! Una estrella. Ya tengo dos. Mierda. Phil Lake Super Mario. Eh, pues las estrellas sirven para algo. No me acuerdo ya para qué. Ah, te hacían una poción que te daba un aumento permanente de maná. Creo. ¡Guau! ¿Maná? Espera, eso... Sí, luego las armas que salen posteriormente en el juego... Quería madera porque entro en la casa. Eh, requieren maná. Bien. Interesante. No, pero... Sí. No, pero sí. Vale. Sí, claro. Te he creado. ¿Has plantado tú los árboles estos? ¿Qué va? Yo no planté nada. Pues han crecido más árboles. Creo, no sé. ¡Bien un zombi! ¿Por qué no hay ningún ojo? Anda, el zombi mató a un conejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Sí, claro. ¿Por qué no? Cava, cava, cava. Pequeña... Cosa que daba. Eres un topo. Ardilla. Sí, una ardilla acabadora. ¡Qué original! ¡Oh, oh! Acabo de tirar dos. Acabo de tirar dos, ¿qué? Acabo de tirar dos gloves, sí. Vale, eres un genio. Sí, yo también lo creo. Eugenio no, un genio. Eugenio es el hermano de Eusebio. Eugenio, ¿quién era Eugenio? El hermano de Eusebio. ¡Ah, un gusano! ¡Qué asco! ¡Fuera de aquí! Tienes sonido, ¿verdad? Oyes como el ruido que hacen. Ah, no mucho, porque me da mal rollo. ¡Ah, déjame salir! ¡Anda, otra estrella! ¡Justo en nuestro techo! ¡Qué guay, ya tengo tres! Y un ojo, por fin. ¡Muérete, ojo! ¡Muérete! Ahora veis que no te suelten la lente. Seguramente. Porque no suelen soltarlas. Pero si sí, tendré una lente. ¡Muérete, ojo! ¡Muérete, dicho! No sé cómo se dice en castellano. Lentilla. Lente. ¿Lente? ¿Cómo se dice lente? Me ha dado una moneda de... ¡Oh, vaya! Siempre lo escucho a mí. Una moneda de... Siempre lo escucho a mí. No sé qué. De plata. De dos euros. ¡Buah, ojalá! Voy a hacer una mesa. Mesa, ven a mí. ¡Joder, otro gusano! Voy a poner una silla. ¡Boh! Mueren de... Mueren de dos golpes. ¡Bleh! Gusanos a mí. ¡Ja! ¡Buah! Pues vaya. Eh... No, ahí no. Salta mal. He roto una pared. ¿Por qué? Eh... Un cuarto de hora. Supongo que aquí vas a cortar el siguiente capítulo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Veremos. Ya se verá. Hombre, yo creo que llevamos un cuarto de hora ya. ¿Qué más da? Así por... Así por tanteo. ¿Qué más da? Olvidémonos. Juguemos, que es lo que importa. Vale. ¿Por qué no puedo hacer nada? Voy a fundir mi hierro. Yo también. Así que... No... No me esperes. Solo nueve. Solo nueve... Barras de hierro por... ¿Cuántas tenía? ¿Veintiocho de...? ¿Veintiocho qué? ¿Veintiocho de hierro tenía y solo me creo nueve barras de hierro. ¡Qué asco! Y no puedo hacer... Eh, puedo hacer un cofre. No sé para qué, pero puedo hacerlo. Nah. Cofres a mí. Sí. Cofres secretos. ¿Vas a hacer un cofre? No. Ah, cofres secretos. ¿De qué me suena? Puedo hacer un... Sí. Ah, maldita. Se acuesta cinco de hierro. Un... Una forja de estas. ¿Cómo se llame? Igual que hoy, cuando estaba grabando el capítulo, me suelta Adrián de Juan. Sí, lo vi. Ah. Me he encontrado tu alijo. Mierda. Yo estaba grabando y pensando... Eh... Como lo abras te mato. O como digas dónde está, más. Bien, puedo hacer... Cristal. No quiero hacer cristal. ¿Qué es esto? Oh, nos hemos saltado una caverna, ¿eh? Dime. Nada, que estoy buscando cosas que puedo hacer. Mirando. ¿Puedo hacer un cubo? ¿Un cubo de qué? ¿Para coger agua también? No sé para qué sirve. Voy a hacerme una... No. No voy a hacerla. Eh... ¿Qué ibas a hacer? ¿En teoría? Una cadena. Oh. ¿Cadena? ¿Para qué? Sí, para... Luego cuando encuentre... Bien, una botella. Cuando encuentre... ¿Cómo se llama? ¿Suriken? No. El gancho, el gancho. Lo sueltan los esqueletos a veces. Ah. Si lo encuentro puedo hacerme un... Un eso. Joder, se me van las ideas. Sí. Un gancho con cadena. Sí, el del Link de... Sí, sí. De Zelda. Hice una mesa de pociones en teoría, pero no puedo hacer pociones. Da igual. Tenía pensado jugar el Wind Waker por recordar viejos tiempos y todo eso. Con un emulador. Pero... Claro. Yo nunca jugué a ese. No sé, yo solo jugué a Locaring of Time. Yo Locaring of Time lo tengo en el ordenador, pero... No sé por qué me da pereza jugarlo ahora mismo. 3DS. Te la llevas a la universidad y juegas lo que quieras. Ah, voy a bajar. Vale, a ver. ¿Qué puedo fabricar yo aquí? Barras de cobre. 2. Venga ya. Barras de hierro puedo hacer... 11. Bien. ¿11 barras de hierro? ¡Oh! ¡Oh! Puedo hacer, mira. Un cubo. Una papelera. ¿Papelera? Sí, un cubo de la basura, de esos raros. Una bañera. ¿Bañera? Sí, una bañera, un váter, una olla de cocina, una espada, una espada corta... Ah, hazte la espada, la espada es buena. La cadena y me voy a hacer la espada. 8 barras de hierro me cuesta. ¿Y el váter cuánto cuesta? 6. Ah, yo tengo 4. Es que me costó mucho hacer el... la forja esa. Ah, vale, entiendo. Vale, tú pa' afuera. Bien. Puedo hacer... un váter. Hácelo, por si acaso. No queremos sorpresas. Yo no me voy a cagar. ¿Quién sabe? Este juego da mucho miedo, a veces. En ocasiones... Veo zombies. ¡Hostias! Encontré un montonazo de hierro. Por lo menos 20. Justo donde lo dejaste tú. ¡Fuuuuck! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Creo que habrá más de 20. Gracias. De nada. Eh, 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 eh. ¿No se pueden reconvertir las cosas o qué? Eh, ni idea. Genial, un montón de hierro. Es que creo que no, vale. Me alegro por ti, pero deja de restregármelo por un puñetero segundo. Un montón de hierro. ¡No! Sí. ¿Y esto dónde se lleva? A ver. Voy a coger... Voy a llevármelo por... Por llevarlo. ¡Oh, en la cabeza! ¡Qué guay! ¿El cubo se lleva en la cabeza? Sí, mira. Ahora bajaré y verás qué cosa horrible. ¡No bajes, no! ¡Qué hay hierro! Bueno, ya casi lo coge. Voy a bajar con mi espada de hierro. Venga, que... Yo me haré una armadura ahora. ¡Guau! ¡Menudo espalazca! 45 encontré. Toma, ya. Puedes subir. ¡Madre que me hizo! ¿Por qué me fui de allí? Pero era... Era en plan... Partir una pared. Ya lo verás en el vídeo. Y... Y sale ahí todo el hierro. ¡Maldito seas! Reuben y su suerte. Es mi mundo. ¿Qué quieres? Todo... En todos lugares es tu mundo. Ya. En la vida real también. Sí. En el reino de Reuben. ¡Mira mi cubo! Te ves muy ridículo. Sí, ya lo creo. Adiós, slime. Eh, slime suicidas que se tiran desde el decimoquinto piso. Bueno, es uno de defensa. ¡Qué demonios! No me voy a quejar. No, pero es que... Te cuesta un montón de metal hacerlo. Yo quiero las gafas. Las gafas dan más defensa, creo. O... Te permiten ver más lejos o algo así, no sé. ¡Gracias! Gracias por ver el video.